¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por venir, Lara. Me ha costado venir. He tenido que decir un par de veces que no podía y tal, pero por fin, por fin estoy aquí, por fin. Un aplauso para esto. Muchas gracias. Joder, Lara. Muchísimas gracias. Lara, ¿quieres miel? ¿Quieres cerveza? Eh... ¿Hidromiel, en plan...? Eh... ¿Tara en una batidora? No, no se puede mezclar. No, estoy bien. Vale, vale, luego te llevas, si quieres. Bueno, bueno. Bueno, Lara Smirnova, presentadora, redactora y comunicadora de eSports, videojuegos... Lo haces todo. Sí, sé muchas palabras. Delante de cámara, detrás de cámara... Sí, sí, hablo... Se me da bien hablar así de vez en cuando, sé muchas palabras y me dedico a presentar y yo qué sé, a hacer un poco el mono. ¿Vocalizas bien? Porque creo que es importante. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, creo que sí. Ebencio tiene un problemilla. Me han dicho que hace falta vocalizar, pero yo no me lo creo. La siguiente partida de dinero, la Comedicom va por un logopeda para Vencio, que no va a venir muy bien para... No para micros, sino para que... Tía, o sea, empiezas, si no me equivoco, empiezas en Non-Stop People o... Bueno, empecé en realidad haciendo un programilla para un distribuidor informático. ¿Vale? Sí, empecé a currar en un distribuidor informático que tenía como componentes gaming y cosillas así. Entonces, bueno, pues... Las piecitas. Las piecitas, las piecitas de los peces. Y nada, como era mucho más fácil vender los componentes a través del contenido, obviamente, pues dije, voy a hacer un programita aquí los viernes sobre videojuegos. Pero trabajabas ya ahí en la cadena y ofreciste tú el hacer el programa. Claro, claro, lo ofrecí yo. Ah, qué guay, qué guay. Claro, y entonces yo era pues la mujer orquesta. Yo escribía el programita, lo presentaba delante de cámara, le daba a grabar corriendo y me ponía delante de cámara. Y luego lo editaba y lo subía a redes sociales porque también llevaba a las redes sociales y redactaba las notas de prensa y llevaba a la comunicación, o sea, lo hacía todo. Me ha agobiado. Sí, sí, sí. Y luego de noche te montaba dos torres ya. Sí, sí, sí. Soy bastante multitasking así en mi vida en general. Es verdad que podrías trabajar para nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Que es lo que nos hace falta. Estaba viendo los programitas y digo, eso también controlo yo. De hecho, ya conseguimos el día. Poco a poco, poco a poco. Nunca son pocos, ¿eh? Bueno, pero a raíz de esto de repente tienes una carrera muy guay en la comunicación de videojuegos, ¿no? Sí. Estás en los Riders, estás en YouGamers ahora. Eso es. Y estás en una plataforma en Squarebox. Estaba en Squarebox, sí. Ah, ¿ya no? No, lo dejé en diciembre porque trabajar... Cángate en ellos. Cángate en ellos. No, 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 que lo sepáis. Trabajar 70 horas a la semana no está bien porque yo trabajaba 40 horas aquí y luego aparte estaba como autónoma. Entonces llegó un punto que dije, voy a petar, voy a dejar algo y por eso lo dejé. Así que soy una autónoma y luchando por pagar la hipoteca. Eso sí que... Gracias, gracias. Bravo. Bravo, joder. Hace poco has pillado una casa, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es mi nueva propietaria. Sí, sí, hemos pillado a ese señor también que está hipotecadísima hasta la muerte. 30 años. ¡Aplausos por años! ¡Venga! Nada, nada. Eso se pasa rápido. ¿Ha sido hipoteca con obra o solo hipoteca? Obra, obra también. ¡Vamos! ¡Aplausos! Ha habido llantos y momentos de desesperación muy horribles. No lo hagáis, no lo hagáis. Si la comedy con se convierte en los gemelos que hacen casa. Bueno, ¿qué tal las molduras? ¿Cómo me gustaría esto? No, no, no quiero ir a hablar de obras ya, nunca más. No, 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 no. Entonces nada. Vale. Obras no. Eres una de las figuras femeninas más activas en los e-sports, etcétera, más potentes. Te he escuchado en una entrevista de 2020, si no me equivoco, que la presencia femenina en los e-sports en general era un 14-15%. ¿Ha mejorado mínimamente en estos dos años o sigue ahí un poco...? Un poquito. A ver, es verdad que ahora hay más chicas, sobre todo en cuanto a creación de contenido, porque en Twitch sí que hay muchas streamers y demás, que a lo mejor sí que juegan un poquito más a e-sports, pero si vemos la composición de los clubes, las ligas y tal, pues es que chicas que haya en staff o chicas compitiendo y demás, la verdad que somos muy poquitas. O sea, yo podría decir que las conozco a todas, porque somos muy pocas, la verdad. A ver si se va animando la gente. Jugar a e-sports, gente. Las chicas, vamos, vamos. Animaros. No os insultan a veces, pero no. Pero luego se te olvida. Es que el flambeo en los videojuegos es algo importante. Es que es una parte importante, el que te insulte, el arte de la guerra. El arte de la guerra. Yo intento convencer a las chicas para que se metan en esto, pero claro, luego las chicas dicen, joder, es que es lo que hay que aguantar y tal. Yo intento quitarle peso, porque necesitamos más mujeres en la industria, pero hostia, lo que hay que aguantar. Hostia, lo que hay que aguantar. Ya, ya, ya. ¿Qué podemos hacer? Claro, o sea, aquí vino Okeres, el club femenino. Sí, Aidy, que es amiga mía. Y les dimos la oportunidad de desde aquí cagarse en la puta, cagarse en quien quisieran y contestar a todo este flame. Te damos la oportunidad también. Si quieres. Te pongo música de vengadores. Si no quieres, no, ¿eh? Sí, sí, sí. Te pongo música... Si quieres maldecir con... Por favor. Sí, sí. Música de Avenger, ¿eh, Lara? Venga, venga. Dale, dale. A ver, chavales. Cuando os encontréis a una tienda partida, por favor, no nos mandéis a la cocina. Os podéis ir vosotros solos a hacer el puto sándwich, ¿vale? Y jugar con nosotras tranquilamente porque también es nuestro lugar y sobre todo a los tíos que cuando veis que a una tía la están flameando y os calláis, sois unos cobardes y sois parte del problema. Así que... ¡No lo hagáis más! ¿Qué edad puede ser esto? Toda la razón. Había que decirlo. Muy bien, muy bien. O sea, ni insultar ni ser colaboracionista. Efectivamente, efectivamente. ¿Ya estás pensando qué podemos hacer? Porque con Ebencio yo he hablado mucho del arte de la guerra de los videojuegos, de las herramientas para enfrentarte a eso. O sea, qué hacer. Entonces, no se me ocurre como preparar batería de frases para contestar. ¿Qué me pasó hace poco jugando al LOL? Yo estaba jugando a un personaje... ¡Uy, al LOL! Sí, estaba jugando... Estaba a un personaje... ¿Por qué te haces eso a ti mismo? Porque la heroína es carísima. ¿Qué te pasa? No, pero la coña fue que me di cuenta de ese momento de decir qué cojones acaba de pasar. Estaba jugando un personaje que era una chica, estaba jugando karma y de repente un día me escribe ¿Estás jugando karma top? ¿Qué eres, gay? Y fue como... ¿What the fuck? Y en ese momento me vine arriba y lo vi claro y le dije no lo sé, pregúntale a tu padre. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! Y mi consejo de esto es se acabaron los chistes de me follo a tu madre. Ahora es me follo a tu padre. A ver qué haces. Eso, eso. A ver ahora. Eso, eso. Bien dicho, bien dicho. Ya está, me voy a quedar tranquilo. Pablo, perdona. Vale, yo no estoy muy metido en los eSports. No termina de a mí engancharme. Pero me enganchan los datos locos. ¿Tienes datos locos de los eSports? ¿Es esto de que reúne... Bueno, en general la introducción de los videojuegos supera la música y el cine juntos, etcétera? Sí. ¿Te ocurre algún dato loquísimo de eSports que yo diga ¡guau! Me lo compro. Igual no. Me parece que la industria de... Bueno, claro, es que ahí sería la industria de los videojuegos y los eSports ha facturado más que la industria de cine este año. Pero claro, es que de los eSports, eSports como tal... Bueno, se ha incrementado la audiencia, me parece, el año pasado por la pandemia. No sé si era en un 30% más o una cosa así. Porque claro, el estar ahí en cueva o en tu casa te da mucho tiempo para ver cositas. ¿Qué crees que hace falta como para que los eSports lo peten? Como a nivel de fenómeno mainstream, a nivel de... A muerte. Uf, falta muchísimo. Falta muchísimo. Tiempo. Mucho tiempo y que la gente no deje de vernos como bichos raros. Porque aparte... Yo pensaba que estaba como muy extendido. No, no, no. Me sentía yo el bicho raro. No, no, no. ¿Soy normal? Sí. Enhorabuena. Por otros lados te pierdes la normalidad, no te preocupes. Sí, que soy rolero, es cierto. No, pero la gente no entiende muy bien qué es el tema de los videojuegos competitivos, ni que los eSports, ni la diferencia y tal. Y por ejemplo, bueno, no sé si conocéis el canal cuando se abrió en su momento en Movistar y Esports. Lo que se intentó un poco fue acercar el mundo de los eSports pues al público mainstream. A la gente que paga Movistar, que son todos viejos. A la gente que paga Movistar. Bueno, y mucho Millennial con hijos que veían los programas así más cerquita rollo de videojuegos. Los videojuegos sí que se veían, pero los eSports era como que costaba un poco. Y intentábamos pues crear un lenguaje un poco común, Para que la gente nos entendiese porque es como que hablamos un poco raro. Y... Nos pasa aquí también, que nos pasa ahí también. Claro, claro. Sí, porque aquí la cosa era esa, que intentar que los remates de los chistes no fueran la parte friki. O sea, que la parte friki fuera de lo que hablamos, pero el chiste remataran Jesús Gil, por ejemplo. Por ejemplo, claro, pues algo común, algo común. Pues ahí intentábamos crear algo común y pues es que para eso todavía quedan muchos años. Ya. Así que... Ya. Pero no pasa nada, estamos bien. Ya. Mira, yo lanzo como idea el mundo de los eSports, que esto lo he pensado mucho, que creo que a los eSports le hace falta un revursivo. ¿Sabes? De repente un jugador o jugadora que llame la atención verlo da igual a lo que juegue. ¿Sabes? Un Kirios, como el del tenis, pero de los eSports, una estrella del rock. Claro, que la lie, que le grite al otro, que haga un mortal, que se mete una raya de coca en el OJT de repente. Claro, ese tipo de cosas que digas, oye, quiero verlo. Pero tío, eso pasaba antes. ¿Cuándo? Sí, en plan cuando, por ejemplo, cuando se jugaba en España en Call of Duty, yo he estado en la Liga Game y he estado, vamos, a punto de presenciar, de llamar a la policía porque se mataban a alguien. Claro, pero eso es lo que da audiencia. ¿Dónde están las cámaras? Ya, pero tío, pero claro, luego las marcas no quieren este tipo de cosas, entonces la cosa se ha vuelto como mucho más soft porque no quieren insultos, no quieren beef, pero sí, sí, yo he vivido situaciones de decir, hostia, estos se matan, sí, sí, sí. Joder, a lo mejor, esto es coger al correcto, a lo mejor tú coges al Lolito y dices, Lolito, que el Rubius está hecho no sé qué, y dices, la de puñalos. A lo mejor le pega una patada en la espalda, rollo Pepe, en el Madrid, ya lo tienes. Es meter beef. El torneo ese de Fortnite que había un montón de gente, todos a la vez, matan a uno, se levantan enfadados, ¡pah!, hay un patadón en la sella de al lado, bueno, bueno, bueno. El espectáculo, sí, sí, hombre, sí, sí. Qué digan de nosotros los medios tradicionales y bueno, ya nos podrían. Lo que dicen ya. Lo que dicen ya, sí, la verdad que sí. Claro. Yo igual lo veía, con estas movidas igual me animaba. Por supuestísimo. Bueno, al final es lo que ha hecho Ibai, ¿no? La velada del año. Sí, más o menos. Sí, sí, totalmente, es puro show, o sea, que al final. Hablemos de la velada del año. Hubiera sido la velada del año. Yo me apunté. Sí, ¿y no te han llamado? Me llamaron, pero es que como solamente había un combate femenino. Joder, ¿en serio? ¿Fue por eso? Sí. No pasa nada, no pasa nada. Tengo otro año para ponerme más tocha. Eso te iba a decir, Lara, yo creo que les das miedo. Yo creo que les puedes. Yo creo que no me han llamado porque puedo matar a alguien. Claro, 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 yo te iba, bueno, hablemos un momento de la velada. Vamos a ver un momento de esto, venga. Vamos a hacer una porra, hay que informar, hazme una porra de la velada. Venga. Te doy los combates. Venga. Carola contra Spursito. Carola, me ha ganado. Momo contra Virus. Virus, joder, está tochísimo el pavo. Está tocho. Está tocho. Luzu contra Lolito. ¡Uh! Ahí no sé. Combate de mancos, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí no sé. ¿Cuál es el peor? Ahí no sé. Es que tener un hijo desgasta mucho y Luzu es padre. Yo te iba a decir, creo que va a llevar la violencia que no puede hacer a su hijo a Lolito. Claro, puede ser. Ójate. Luzu, Luzu. Luzu, vale. Sí. Pocas horas de sueño te pone agresivo. claro. Eso es cierto. Traja una mala leche. Claro. Ari Gameplays contra Paracetamor. Bueno, Paracetamor, obviamente. es amiga y compatriota. Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. O sea, por afinidad. Por afinidad. Por equipo, por equipo. Bien, bien, bien. Y Jaime Lorente contra Jägger. Jägger, obviamente. Yo creo que va a conseguir lo que también. Lo va a reventar, que va a reventar la cara. El Lorente sabe boxear, al parecer. Sí, 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 pero Jägger yo creo que puede estar loco. Yo confío mucho en ese combate porque a ver si de verdad le pega bien, se acaba por fin la casa de papel y se va a tomar por culo el profesor y a mí me dejan en paz. Eso es lo que me encantaría. Vale, ahora, ya que hemos empezado con esto. Lala, tú como si hubiesen sido a la verdad del año, te hubieses llamado la rusa de Rocky. Estaría guapo, tío. Estaría guapo. Sí, sí, me lo hubiese puesto. Sí, sí, me mola, me mola. Que me hace un poco de gracia esto, Pablo, yo sé que a ti no, pero a mí me sí. Ya que hemos entrado en esto de juzgar a la gente en sus peleas, vamos a juzgar en directo. A ver, ese contra aquel. El de primera fila contra el de segunda, el de la muñequera negra. ¿Quién? Ponete pie. A ver, chicos, ¿tú haces ejercicio? Sí. ¿Qué haces? Tayishu. ¡Oh! Está buenísima. ¡Chaval, pilló un machete! ¿Y tú? ¿Y tú haces ejercicio? No. En el trabajo sí. En el trabajo, en el trabajo. ¿Trabajas en un gimnasio? No haces ejercicio. Ya está. No, levanto decorador, que te va mal. Ya, pero no acaba en jutsu, así que no. Claro, está claro, está claro. está claro. ¿Vencedor? Aquí, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Bueno, ahora en la salida lo recreamos. Ya veréis. Un bote de miel, ¿no? No, un bote de miel para los dos y que se peguen. Ah, eso, eso. Me parece bien. Me parece bien. Miel candela, la miel por la que te peleas. Uy, perdón. No, no, esto no lo aplaudáis. No lo aplaudáis, es rimasonante, eso te dijo puta. hemos pensado que nos molaría ver un combate tú contra Maya. Pues sí, alguna vez lo hemos hablado Maya y yo, porque Maya también entrena y podría, estaría guay, estaría guay, la verdad. Sí, porque si no, ¿quién otra persona se te ocurre que te gustaría pegarte con ella? De Ayuso. Hostia, me encantaría. ¿Verdad? Ten cuidado que tiene muy mala virgen, que tú haces un mataleón ahí. Ya, sí, sí, me encantaría. Bueno, pues me gustaría pegarme con Leviatán, Sandra Cabeza, porque la tía está también bastante tocha, bastante tocha. Oye, mola, mola, claro, no alguien que me vaya a bajar fácil, sino alguien que me dé un buen combate. alguien que esté fuerte. No demuestra mucho de ti, yo iría por Canecro. Porque soy un cobarde de cojones. Vale, última cosa antes de la recomendación, esto me veo obligado a hacerlo, evidentemente saber ruso. Dayak varuparuskim. Efectivamente. Creo que has dicho, sí, hablo ruso. Sí. Claro, aquí tenemos el grito de bravo, bravo, joder. Puedes traducirnos, puedes decirnos bravo, bravo, joder en ruso. Uf, 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 sí. Vencio tranquilo, vencio tranquilo. Qué buena idea, qué buena idea. Sería como hurrah, hurrah, nahui. Suena mejor. Hurrah, hurrah, nahui. Me gusta. Hurrah, hurrah, nahui. Hurrah, hurrah, nahui. Ya está. Me moló. Hasta aquí. Vale. Gracias por esto, os quiero mucho. Antes de decirnos la recomendación, perdón, antes de salirnos por tema personal de Lara, eres artista mega multidisciplinar, ¿para cuándo el stand-up? Muy mocatriz yo, la verdad. ¿Para cuándo el stand-up? ¿Te lo has planteado alguna vez? ¿Te apetece? Nunca lo había pensado, la verdad. ¿No te llama? No es que no me llame, es que no sé si tengo las aptitudes para hacer cosas así. Eres tricomunicadora, ya lo tienes. Yo te lo digo, yo he visto a mucha gente que hace mucho peor que tú. Bueno, vale, vale. Me lo plantearé. Yo soy cómico y yo soy malísimo, ¿vale? Si puedo yo, pues tú. Me has hecho gracia, me has hecho gracia. Me voy a llorar esta noche. Una, una no sé qué. Vale, pues eso, solemos pedir una recomendación de algo friki que te tocará la patata o que te mole mucho o tu cosa friki o cómic, videojuego, peli. Venga, os voy a recomendar una peli de superhéroes rusa. Muy friki, o sea, es como Los Vengadores, pero en formato ruso que se llama Zashitnikit y la peli se llama Guardianes. Guardianes. Ostras, ya, 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 ya. Ya lo he visto. Y está muy guapo, tío, porque sale un oso gigantesco que machaca a la gente y me... ¿Qué puede haber mejor que un oso gigantesco? O sea... Claro. Bravo. Claro. Claro. Está guapísimo. Ellos tienen un Hulk, pero es que nosotros tenemos un oso. Claro, claro. Y son como superhéroes comunistas y molan mucho. ¿Pero esta hay una o hay como varias sagas? Entiendo que no han estado diez años. No, 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 no. Es una peli. Es una peli. Vale, vale, vale. Vale, Guardianes. ¿Sabes algún sitio donde verla o pirateamos a muerte? Un poco piratonguí, sí. Para adelante. Vale, sí. Es un poco piratonguí, sí, sí. Para adelante. Qué guay. Tienes que verla. Mola, mola, mola. Sí, sí, sí. Te he visto por ahí que te molan mucho las series de ciencia ficción. Sí. Y concretamente Battle Star Galactica. Uy, me encanta. ¿La habéis visto? Si no la habéis visto, por favor, tenéis que verla. Por favor, Battle Star Galactica la mejor serie de la historia. Pero bueno. Sí, 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 sí. Pero tanto. Entiendo que la de 2004. Obviamente. Vale, vale. ¿Cuál era la otra? ¿Anterior o posterior? Los 60. Anterior. No, no, no. ¿68? 68. 78. Friki antiguo. A ver, es un seriote. O sea, yo creo que es de las mejores series porque el final no decepciona. No es como Lost que dices, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cómo me habéis engañado aquí? ¿Me estás mirando mal? Porque eres muy fan de Lost. No, no, no. En absoluto, en absoluto. Yo sí, eh. Yo por ese lado sí. O sea, a mí el final de Lost, bueno. O sea, la molla, yo no llegué a terminar Galactica. No, ¿por qué? No tiene ni idea, no tiene ni idea. ¿Por qué has hecho eso? Porque en ese momento Bueno, ¿por qué no lo has hecho? En ese momento no pude, pero me ha llegado parte del final, pero claro, me ha llegado por el filtro de mi hermano, que es la persona más cínica posible. Y no me ha llegado un final positivo. Por eso te decía que no decepciona, no lo sé. Ah, no, hostia, pues a mí me pareció un final redondo, tío. Me encantó. O sea, yo lo que me ha llegado creo que es medianamente guay. Y los actores son la hostia y la historia y los tiros. A ver, ¿por qué debería verla? ¿Por qué debería verla? Eso es. Joder, pues porque yo creo que es la mejor serie de ciencia ficción de naves espaciales y combates y... Suficiente. O sea, es que es la caña. Es la caña. Es cierto que es la experiencia submarino. He visto The Expanse, por ejemplo, que tiene también un rollo y... Y te deja ahí... Un poco agüillas. No está mal, pero va a telestar galáctica mucho mejor. ¿Ves? Es que tiene un momento que dice... Sale gente larga. Sí, eso está muy guapo. La gravedad está muy guapo. Como la peña de camino, que son así larguiruchos y débiles. Sí, sí, sí. Vale, entonces tengo algunas preguntas sobre Galáctica. ¿Personaje favorito? Eh... Adama. Adama, papá. Adama, no. Adama, papá. Papá, papá. Porque luego está Polo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No había habido uno del Barça que era Adama? ¿Te pones nerviosa ante las palabras contacto, dradis? Uy, uy. Un poco. Un poco, un poco. Yo hice una partida de rol de Galáctica y era muy divertido porque a la mínima que la trama bajaba un poco o había algo así de el tiempo bajaba o estaba la cosa calmada, contacto a dradis y ya está. Y ya está. Y pa'lante, pa'lante. ¿Y Starbucks o Roslyn? Starbucks siempre que tiene que frappuccino de puta madre. ¿El chiste era bueno, Lara? Bueno. No aplaudáis todavía, tío. Venga, Starbucks, Starbucks. Sí. Vale. Solo tengo una pregunta más. Has dicho que haces de todo y en alguna entrevista te he visto... Bueno, lo has dicho aquí. Te gusta hacer el guión, ¿no? Te molas... Sí. Todo este tipo de cosas. ¿Has jugado al rol? ¿Te gusta contar historias? He jugado al rol. ¿A qué ha jugado? ¿Jugué a Vampiro Mascarada? ¿Vampiro Mascarada, sí. ¿Como máster o como jugadora? Ha dado un aplauso de elegante. Como jugadora. Como jugadora. ¿Y qué personaje llevabas? ¿Te acuerdas? Jue, pues no me acuerdo, tío, porque fue hace muchos años. Bruya, Gangrel, Tremere. ¡Ah, Gangrel! ¿Gangrel? Sí, sí, sí. ¿Te pega un Gangrel? Sí, 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 sí. Ya está. Es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Pero hace muchos años, hace muchos años, sí. Vale, nada, ya está. Ya te has quedado tranquilo de robo. Bien, Pablo, Samu, luego lo cortas. Vale, yo te hago última pregunta de lo que es la entrevista en sí, que es la recomendación, perdón, recomendación no, friqueza más cara. Cosa que has echado un pozo de dinero ahí, que te da ahora vergüenza. Puede ser un objeto, puede ser una colección de los mismos, puede ser un fin de loco. A ver, ¿esto es friki o no friki? Seguramente sí. Como lo veáis, pero, bueno, la casa en la que nos hemos comprado. ¡Olé, propietario! Hemos decidido encajar la cama en la habitación más pequeña, más pequeña, más pequeña que hay, que prácticamente no podemos pasar, para poner en la habitación grande un gimnasio casero con 200 kilos de pesas. ¡Ojo! ¿Pero qué dices? Sí. Sí. ¿Por qué tenéis intención de levantar 200 kilos algún día? Porque solemos levantar 200 kilos así de dunes abiertes. Sí, sí. ¿Qué es la más cara? El fitness. Sí, el fitness. Ah, ya, sí, sí. El fitness. Tengo un banco. ¿Cuál es tu máquina prefe? ¿Cuál es tu máquina que dices tú? ¡Guau, vaya máquina guapa! No, yo peso libre. ¿Tú más? Yo todo peso libre. ¿Cuántas horas le echas? ¿Una horita al día? Una hora al día, cinco veces a la semana. ¡Uuuh! ¿Y cómo se consigue eso? O sea, ¿cómo...? Eh, disciplina rusa. Ah, claro. Sí, claro, claro. Se me ha olvidado esa parte. Sí, claro. Joder. Tía, pero si estás más fuerte que la miel candelas. La miel que te gana en peleas. Bueno, bueno. Perdón. Lara, perdóname, perdóname. Bueno, bueno, me ha gustado. Esta ha sido una falta de respeto y ni gano dinero por ello. Me ha gustado. Aprovechadla, la invito a la. Va a hacer promo. Me ha gustado. Perdóname. No, yo lo hubiera hecho también. Saco a Lidia.